¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y muy pronto nos vemos en TV Pública ¿Cómo te decía en el Mundial? No tenía nada, si me dolía que no tenía nada Y vos le decías Pero fue real que le dije ¿Vos es tu último Mundial que lo vas a perder? Jugá, moriste del dolor Pero jugá, te voy a matar Una amenaza Pero estuvo bien porque aguantaste hasta la final Y en la final sí jugaste Exacto Pero ¿sabes qué? Me daba mucha bronca que él me decía Vos tranquila, vos tranquila que ¿Tranquila qué? ¿No jugaste otra vez? ¿Qué he perdido? ¿Tres partidos? ¿Cuántos partidos perdiste? ¿Tres? ¿De siete? ¿Dos? No ¿Dios del tiempo extra? Pero era para ayudar al equipo ¿Y son algunos, eh? ¿Algunos? Son algunas nomás Todos los recortes En la pisera el diario que es Clarín y la fecha Claro, sí Excelente ¿De qué? Digamos, no es que acá vas a encontrar ¿De quince? Después una del doce No, no Va Va, claro Sí, aparte no pesa nada, mira ¿Qué? No, no, es que es un peluche No, no es un peluido Sí, sí, sí Hola, Chispita Hola, Chispita Qué risa Espectacular, me parece que es No, no, mirá lo que se te mate Sí ¿Qué dice? Tus princesas te aman con locura Qué nivel Claro, feliz cumple campeón Para el 14 de febrero O no, tienes enamorado Nada, el mejor mate de la historia No, 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 no